Grini, ahora vamos a ir también con las ofertas de otra empresa que también está cumpliendo 30 años, ¿no? Estoy hablando de Estudios Soft y para ello, Horacio está muy bien acompañado. Vamos con él. Ahí vino Pablito Estudios Soft, que está con nosotros. Hola, Pablito. ¿Cómo estás, Horacio? Se viene Papá Noel, se viene el niño Dios, se viene, se viene en todo. Que ya no va más ese que entra en la chimenea, que baja tan, tan, tan. Papá Noel tiene su mercado virtual, esto hay que decirlo. Se maneja a través de Instagram, a través de las redes sociales. Y, por supuesto, los papis ya tienen que ir anotando las cartitas que se envíen, como para que en el mes de diciembre aprovechá las superofertas que vemos que tienen de todo. Exactamente, sí, tenemos de todo, una gran variedad de productos, tenemos en nuestros locales. ¿A dónde, che? En calle Medus, 1438, y en calle Sunny, 2946. A controles wireless, estas son los famosos... El PlayStation 4, exacto. El PlayStation 4, exactamente. Yo sé que no lo tengo en precio ahora, pero porque tenemos varios que vamos a mostrar... Pero dame, dame, más o menos, ¿cuánto cuesta esto? Más o menos el... Sí, un wireless controller compatible con P4, PC, Netmark, con todos los chiches, ¿sí? También tenemos para jugar y cantar y creerse la propia chica. Bueno, este joystick que vos tenías en pantalla, antes valía, ¿cuánto? 2.655. ¿Y ahora? 2.124. ¿Solo por ahora, por noviembre? Lo por ahora, noviembre, y si nos seguís en las redes sociales, se está moviendo para solo en diciembre también. Estamos regalando, ¿cómo? Para diciembre también, si lo seguís en las redes. Ah, mirá vos, ¿eh? Te inscribí, a lo mejor seguimos con el tema para P4.9. Exacto. Ay, ya, dame dos, necesito... Este tenés auricular gamer, con LED, con LED, parecido a ese con... Sí. 1.600... ¿Cuánto estaba? 1.167, ahora 935. Mirá vos, este es un súper descuento, pero esto es solo por hoy. Esto es solo... ¿Dónde está el curro? ¿Dónde está el curro? Pues la verdad que estoy podriendo, 30, 40%, 50% de descuento, y después te dicen no, en realidad ya estaba. No. Exactamente. No estaban antes. No, 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 es por ahora, por nuestro mes aniversario. ¿Y estos auriculares? Estos auriculares, lo que estábamos acá mostrando, antes 985, ahora 790. Me muero. Con LED y tienen control de volumen. Entrando a estudiosoft.com.ar, ¿eh? Solo eso, de tu casa ahora, lo entras ahora. Chequealo cuánto estaba el mes pasado, chequealo cuánto estaba hace dos meses atrás, te vas a dar cuenta que los descuentos son realmente verdaderos y no es mentira. Otra promo que tiene el amigo Pablito. Tenemos un auricular con vincha, manos libres, estaba antes 720, ahora 576. Ay, joder, dale dos para tu nene, dos para los nenes, olvidate. Andá haciendo acopio porque me imagino que aparte entro a estudiosoft y pongo con tarjeta y compro en cuotas. Exactamente, compras en cuotas, compras en efectivo, tenés, por ejemplo, este auricular Bluetooth, antes 765, ahora 615, exactamente, no tiene cable ese Bluetooth. Ah, qué copado, voy con el caminón de toda la casa. Te trae también con el auxiliar para, por ejemplo, ponerlo. Pero esto es hoy. Hoy. Noviembre. Noviembre. Se termina la gelada para el diciembre. Exactamente. Estudiosoft.com.ar, muchos más productos con los mejores precios lo tenés a partir de este momento. Vos no te vas porque la semana que viene quiero más, ¿eh? Bueno, no hay problema. Bueno, sí andá a vender ahora y después volvés la semana que viene. Bueno. Chao, Pablito. Chao. Estudiosoft.com.ar, entra ahora, vamos chicos. Estudiosoft en su mes aniversario te ofrece. Durante noviembre 30, 40 y 50% de descuento en nuestros productos. Vení ya a Estudiosoft. Avenida Sunny 2946.